Ay mami, apretaste, apretaste Esperándome dieron las dos y las tres Mirá que te amé, mirá que te quemé Y tú no contestaste Ay mami, apretaste, apretaste Esperándome dieron las dos y las tres Mirá que te amé, mirá que te quemé Y tú no contestaste Ay mami, apretaste, apretaste Esperándome dieron las dos y las tres Mirá que te amé, mirá que te quemé Y tú no contestaste